El tejón. El tejón es violento y ataca con poderosa agresividad. Es rápido a la hora de enfadarse y más rápido aún a la hora de atacar. El poder de la medicina del tejón es la agresividad y la disposición a luchar por lo que quiere. El solo pensamiento de enfrentarse a él hace que los otros animales se apresuren a guarecerse. Como en el caso de la mofeta, su reputación le precede. Sus colmillos silbantes dejarán a sus oponentes menos agresivos hechos jirones. El tejón es la medicina de muchas poderosas mujeres medicina, puesto que es también el guardián de las raíces medicinales. El tejón ve las raíces de todas las hierbas curativas de la madre tierra colgando en el interior de su madriguera. Estas raíces son claves para conseguir una curación contundente. Las raíces pueden canalizar energías negativas hasta la tierra, al permitir que la enfermedad pase a través del cuerpo hasta el suelo, donde es recibida como una energía neutra. Las personas conectadas con la medicina del tejón son rápidas a la hora de actuar en una situación crítica y no son presas del pánico. Si el tejón forma parte de tu medicina, eres rápido a la hora de manifestar tus sentimientos, sin que te importen las consecuencias. Las personas conectadas con el tejón insisten en tener el balón para marcar el gol. Con esta actitud, sin embargo, no se hacen creer por sus compañeros de equipo. La medicina del tejón también puede hacer referencia al sanador resuelto que tiene el coraje de usar medios no convencionales para lograr la curación. Como la madre que se sienta durante días al lado de su hijo aquejado de fiebre alta para atenderlo, el tejón está dispuesto a perseverar. La persona tejón puede ser cotilla implacable o bien mostrar resentimiento si se ha perdido el equilibrio. Puedes estar seguro de que las personas conectadas con la medicina del tejón serán lo suficientemente combativas como para llegar a lo alto en el campo que hayan escogido. Puesto que no se rinden, también son los mejores sanadores porque emplearán todos y cada uno de los métodos que aseguren la curación y no se rendirán cuando te hallen frente a un enfermo en estado crítico. La persona tejón es a menudo el jefe a quien todos temen. Este mismo jefe mantendrá seguramente la empresa a flote. El tejón lleva a término sus tareas. Su certeza es una fuente de fuerza. Si el tejón se ha abierto paso hoy hasta tus cartas, puede estar diciéndote que has sido poco contundente a la hora de intentar lograr algún objetivo. Te pregunta durante cuánto tiempo estás dispuesto a esperar sentado a que el mundo te ponga por delante todo lo que anhelas. La clave de esta medicina es que seas lo suficientemente combativo como para hacer algo en relación con el estado actual de tus asuntos. El tejón te enseña a enojarte en un sentido creativo y a que digas no voy a aguantar más esto. Debes seguir siempre con el ojo puesto en tu objetivo, honrar el proceso sanador al que te lleva a expresar estos sentimientos que guardas dentro. Ser resuelto, pero no hagas trizas a aquellos con quienes te tropieces por el camino. Esto sería ser demasiado agresivo. Usa tu enfado para dejar de perder el tiempo, de modo que tus baches de apatía sean un asunto del pasado. La medicina del tejón es apropiada cuando se emplea de forma adecuada para el mejoramiento de sí mismo. Recuerda que el tejón puede estar señalando un tiempo en que puedes usar tus capacidades sanadoras para seguir adelante en la vida. Cúrate eliminando resueltamente los obstáculos inútiles. Corta los árboles muertos y utiliza la resolución del tejón para buscar nuevos niveles de expresión. Y usa las raíces de la medicina del tejón para mantenerte con los pies en el suelo y centrado en el proceso. Si salió invertida, ¡alerta! Ahí viene el tejón patas arriba y echando humo. Esto puede significar que alguien te está reprendiendo o que has expresado tu ira de una manera insana. Si este es tu caso, recuerda que toda cólera deriva de la ira que siente uno hacia sí mismo. Es una cólera debida a la impotencia, erróneamente proyectada hacia los demás. Si estás enojado con un compañero de trabajo porque le ha dicho al jefe que estás buscando otro empleo, en realidad estás enfadado contigo mismo por no haber guardado el secreto. Si estás irritado con tus hijos porque no te obedecen, probablemente este enfado tiene su origen en tu miedo por su bienestar. Este estado de enojo con uno mismo también está presente a menudo cuando tienes accidentes tontos, caídas, cortes o rasguños, o cuando chocas con los muebles. El tejón en la posición invertida puede aparecer en un momento en que sea conveniente reflexionar acerca de aquello con lo cual te sientes impotente. ¿Se trata de tu falta de combatividad o iniciativa? ¿Es tu miedo a ser criticado o menospreciado si presentas una nueva idea? Tal vez necesitas entrar en contacto con los celos o la envidia que sientes hacia aquellos que están dispuestos a llegar a la cima por medio del trabajo duro. En posición invertida también el tejón te enseña los peligros de la timidez y la inseguridad, así como de la agresividad cruel o mal canalizada. Observa tus sentimientos. Tal vez solo necesitas desahogarte. Si es así, grita en una almohada y después golpeala unas cuantas veces. Esto seguramente pondrá de nuevo al tejón en equilibrio. La medicina del tejón puede ser difícil y aprender a usarla correctamente es un don poco común. En otro contexto, el tejón invertido puede estar diciéndote que utilices hierbas y raíces para curar tu cuerpo, o bien te pones sobre aviso de que seas consciente de que esas áreas de tu vida que necesitan la aportación de la creatividad contundente de otra persona para que despiertes la tuya propia. En cualquier caso, esta carta en posición invertida habla de la necesidad de ser más resuelto en la vida. La inactividad no puede seguir prevaleciendo sin dar lugar a algún tipo de dolor.